Desde las cenizas renacen, los Fénix, sabón en chocolate, original y rico Si no tengo tu cariño, me siento morir Pero el tiempo terminado, a fin me tengo que ir Y solo he venido a despedirme y me marcharé Cuando quisiera besarte y decirte que Te quiero y te amo tanto, pero terminó Nuestro amor es un imposible, me tengo que ir Si, hoy me marcharé, solo quiero un beso tuyo y ya no estaré Si, hoy me marcharé, solo quiero un beso tuyo y ya no estaré Si yo no tengo tu cariño, hoy me marcharé Pero siempre, siempre te llevaré En mi mente y en mi corazón, yo nunca te olvidaré ¡Esto va! ¡Tu sentimiento! ¡Corporación Darwin! ¡La casa de los antepatos! ¡Allá en Lima! ¡Lifo y Timate! ¡Paneles seccionales y motores! Si no tengo tu cariño, me siento morir Pero el tiempo terminado, a fin me tengo que ir Y solo he venido a despedirme y me marcharé Cuando quisiera besarte y decirte que Te quiero y te amo tanto, pero terminó Nuestro amor es un imposible, me tengo que ir Si, si, hoy me marcharé Solo quiero un beso tuyo y ya no estaré Si, hoy me marcharé Solo quiero un beso tuyo y ya no estaré Adiós mi amor, me marcharé Nunca olvidaré Nunca olvidaré Los buenos tiempos de tu amor Siempre recordaré Adiós mi amor, me marcharé Nunca olvidaré Los buenos tiempos de tu amor Siempre recordaré Adiós mi amor, nunca olvidaré Los buenos tiempos de tu amor Los buenos tiempos de tu amor Siempre recordaré ¡Cuán hermoso mi teatro! ¡Nos vamos por toda la zona del Perú! ¡Pues y camisas! ¡Ale Stolais! ¡Leni Humera! ¡El amigo de todos! ¡Delta Producciones! ¡Es lo mejor en todo el Perú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!